Bueno, bienvenidos a mi estudio de casa en una situación realmente mucho más desordenada de la que debería y con unos pelos mucho más desordenados de los que debería también Para mí, ahora mismo, hoy es el día siguiente al día en el que se grabó el stream de o que se emitió, mejor dicho, el stream de Portal que es el primer stream que hicimos desde un ordenador con Linux de hecho, este ordenador con Linux al que le estoy mirando y que también me está grabando y hay una serie de fallos que hay que solucionar Así que, uníos a mí en una gran aventura en la que vamos a descubrir cómo funciona, como de bien o de mal funciona OBS en Linux ¿Vamos allá? Bueno, pues como venía yo diciendo es un nuevo día Así que voy a ver si puedo arreglar las cosas que no funcionan en estos maravillosos momentos en estas escenas Hay muchas cosas que ya arreglé ayer los audios y tal pero hay cosas que han quedado sin arreglar Por ejemplo esto ¿Por qué? Aquí me veis con mis maravillosos pelos mañaneros ¿Por qué? O sea, ¿por qué la cámara ahora no se ve? De hecho, se ve en una escena que no se tiene que ver que es en esta Pero Ah, porque aquí hay una captura que se llama juego que también está recurriendo a esa cámara Esto no debería existir ¿Vale? Si hay dos fuentes que recurren al mismo hardware pasan estas cosas pues juego fuera y ahora si yo cojo cámara Había una opción de desactivar y volver a activar a mano quizá Quizá la tengo que cambiar A ver Vale Sí Puede ser que sea esto A ver Ahora que se activa la cámara Vale Ahí está Esta cámara tiene un problema que es que la frecuencia O sea Esto no es fluido Es más o menos fluido Si yo pongo aquí a 7.5 Pero no es fluido Para esto no tengo solución de momento Así que vamos a pasar al siguiente Lo siguiente es lo mismo pero sin cámara Es Le falta el audio del juego Le falta el audio del juego Menos mal que esto Ayer no lo tuve que usar Audiojuego Cámara Micronavegador El logo y la pantalla Audiojuego Micronavegador La pantalla de la cámara De hecho Puedo ponerlos así Así son iguales pero con uno deshabilitado y el otro habilitado De hecho el sonido Voy a organizarlo de otra manera El sonido tiene que ir abajo El sonido tiene que ir abajo El audio del juego Y el micro tiene que ir abajo El audio del juego Y el micro Tiene que ir abajo Entonces Cámara Navegador Trotar y pantalla Vale Esto es Vale La cámara más o menos se ve El overlay también se ve Aquí ¿Qué pasa aquí? Aquí hay dos campos de texto Que de hecho No ponen mi nombre Primero que el texto Está en blanco Cuando debería estar en negro Porque el texto Original era negro Y segundo Que no tiene La fuente Que tiene que tener Nosotros utilizamos siempre Una fuente Que voy a enseñar aquí Que tengo Ya he preparado esto aquí Que es esta La How is fan house Voy a ver si en Linux Esto es tan fácil Como doble clic Eh Instalar Parece que sí Voy a tener que reiniciar OBS Cerramos Y abrimos otra vez OBS Y Vale El texto no sale Pero la fuente ya está ¿Por qué no sale el texto? Porque está en negro O sea Porque está en blanco Tiene que estar en negro Aceptar Aceptar Aquí hay un degradado chungo Parece que por defecto Me está haciendo un degradado Es una cosa rara Vamos a poner en negro todo Sí Le he dado a cancelar En vez de aceptar Como las cosas están En diferentes sitios A veces Me cuesta hacer clic En la cosa correcta Pero bueno Eso no pasa nada Vamos a ello Y aceptar Vale Esto más o menos Se ve como se tiene que ver Quizá esto La línea base está un poco baja Porque quizá esto En el original Lo centra un poco más Aparte de que mi Get obviamente Pues está un poco bajo también Pero bueno Esto está bien Créditos Vale Lo mismo El texto No se ve bien Porque No tiene los colores buenos Eso es Vale Y este texto Originalmente Está Centrado Puedo cambiar Esto No Pues lo voy a tener que hacer A mano Y solo me mete casillas Voy a tener que poner Espacios Uy Que cutre es esto Que cutre es esto Por favor Más o menos Ahí está También es cierto Que esto lo estoy arreglando Por arreglar Porque realmente Un poquito más arriba Porque realmente Pues estos créditos No son Porque Si yo sigo haciendo Streamings desde mi casa No utilizamos Materiales de Chucare La producción La hago yo Y la realización Pues está bien O sea No tiene sentido Poner este cartel Aco en concreto Pero bueno Está bien tenerlo preparado Y El texto Este Si le doy Elija fuente Aquí es donde puedo Seleccionar si está No 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 sé donde selecciono Si está centrado Leer el archivo Archivo de texto Contorno sombreado Nada Pues esto Lo centramos Esto No He dicho que lo centramos No No centramos nada Gracias a nuestro Suscribir Esto lo centramos a ojo Y ya está Vale Y esto Pues lo que vamos a hacer Es transformar Y Centrar horizontalmente Y un poquito Para arriba No queda tan bonito Como la versión de Windows Eso es verdad Pero bueno Digamos que Es aceptable Aquí Tenemos dos bucles Uno Con una música Bueno Con el sonido de la radio De hecho esto lo quería cambiar Porque si está el sonido de la radio Por las licencias Creative Commons Deberíamos poner también Que se está escuchando Entonces voy a empezar por aquí Y luego ya regalo el otro Este radio Esto debería ser un Elemento de OBS Como este O un multimedia O sea De OBS De ULC Perdón Tengo para poner aquí Fuente multimedia Vamos a ponerle Stream En vez de radio Porque no lo deja Archivo local No Entrada Buffering de la red Entrada Entrada Formato de entrada No sé cómo funciona esto Exactamente Pero Tengo aquí preparado El enlace De nuestra No es Dism.pls Es Stream De nuestro Stream Si yo pongo esto Parece ser que se oye Voy a monitorizar A ver Monitorización Y salida Vale Funciona Perfecto Entonces Este radio Lo voy a cargar Y Empezando por aquí Entonces Este mismo stream Lo vamos a poner Ahí Vale Bien Le ha costado Como dos segundos Enterarse de que no Tiene que estar ahí Y esto pues Las letras Y las fuentes Estás escuchando Esto tiene que ir En negro Me está pareciendo VS un poco más difícil De utilizar En Windows Que en Linux Parece que en Windows Tienen las cosas Como un poco más Simplificadas Y aquí Este Estás escuchando Lo que debería hacer Es leer De un archivo De texto Que ese archivo De texto Es Voy a intentar Encontrarlo Porque lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vale Pues ya lo tengo Aquí Aquí está Le he puesto Leer desde archivo Estaría bien Que me dejase Poner un archivo Aquí Solo me deja Seleccionar De mi propio Uh ¿No me deja leer Un archivo De internet? No Parece que no Pero si lo pongo Aquí Esto va a aparecer La url Pero no me dejar Ahí un archivo De internet Así que Nada Esto de estás Escuchando Lo vamos a dejar Ahí Este texto Si que lo vamos A poner En negro Que es lo que Corresponde Aceptar Aceptar Vale Y Esto está bien Y el bucle Vale Pues De momento Esto es La verdad es que Lo que más He notado A la hora De hacer Cosas Aquí Es Aparte de las cosas Que yo no me acuerdo En general OBS En Linux Y en Windows Se parecen mucho Pero las cosas Un poco Distintas Las siglas Que ponen aquí De pulse audio De XSHM Cuando entras En Linux A bajo nivel Si que es cierto Que esto Saber De donde salen Estas cosas Es importante Para Arreglar errores Sobre todo Pero De momento Con lo que nosotros Usamos Pues Bueno Y En general No necesitamos Mucho más Y en general Funciona mejor Que otra cosa No tiene La versión De Linux Por ejemplo Pues que En Twitch Por poner un caso No puedes poner La cuenta En Youtube Tampoco puedes Poner la cuenta O sea Es todo Como Como Muy a mano Como era un poco Hace Hace unos años En el que Pues bueno No tenías Opciones de integrar La cuenta Y tal Pero bueno Más o menos Lo estamos haciendo Y hasta aquí Pues este Pequeño Periplo Por Las andanzas De OBS Con Linux Os iremos contando Más cosas Porque realmente Nos gustaría Poder utilizar Un poco más El software libre En las producciones Que hacemos Así que Vamos a seguir Explorando Por estos caminos Mientras Pues ya sabéis Que nos podéis Encontrar En www.euskadigital.eu Ahí está Todo lo que hacemos Gaming Room Sabería enseñar Enredando El podcast Submarino El gato de Turing Que no lo hacemos Nosotros directamente Pero bueno También Como si fuese nuestro La hora retrona Que lo mismo De lo mismo Y todo el contenido Maravilloso Que hay ahí Y también En twitch.tv Barra Euskadigital Que es la forma Más fácil Más fácil Sobre todo De apoyarnos Y si queréis Más directa Pues patreon.com Barra Euskadigital Gracias también A nuestros patronos Que aparecen Por aquí Deberían Gracias por vernos Y hasta la próxima Agur